Cordeiro Representaciones marcó presencia en la muestra nacional celebrando el reencuentro con sus clientes. El presidente de la empresa, el señor Neversindo Bayros Cordeiro, muy amablemente nos recibió en su tradicional stand y allí dialogamos de temas varios como la importancia de participar en eventos de este tipo, perspectivas, el escenario actual y otros puntos importantes que atañen a Cordeiro. Realmente un señor muy amable, ya van a ver en la entrevista todo lo que hablamos con él. Bueno, estamos aquí con el señor Neversindo Cordeiro, con Cordeiro Representaciones, él está aquí presente y también con sus animales. Así que bueno, señor Neversindo, será que nos podés contar cómo te sentís acá en la Expo Ganadera 2021, cómo estás participando y todo lo que estás viendo en esta Expo. Bueno, en primer lugar agradecer la presencia del campo agropecuario acá en nuestro stand y también felicitar por el trabajo que ustedes organizan, que ustedes hacen, que es, yo creo que el trabajo de ustedes es promocionar la ganadería paraguaya y eso es lo que necesitamos. Estamos acá una vez más en la Expo después de dos años y yo creo que todos los ganaderos, todos los productores estaban necesitando esta Expo para poder mostrar la genética que tenemos. ¿Nos puede hablar un poco de Cordeiro Representaciones aquí en la Expo Ganadera 2021? Bueno, acá en la Expo Ganadera, Cordeiro Representaciones, este año está cumpliendo 22 años en este mismo lugar. Entonces, siempre participamos, siempre decimos, si vos no estás en la Expo, nadie te ve. Entonces, yo creo que la Expo es una manera de todos los productores, de todas las empresas de agronegocio, tienen que estar en la Expo para poder promocionar los negocios. Y entonces, una vez más, Cordeiro está participando en la Expo Mariano Roque Alonso. Excelente, señor Neversindo. Bueno, también te quiero preguntar, antes de empezar a hacer esta entrevista, nos comentaste que tenés animales también ahí en pista. ¿Será que nos puedes comentar acerca de ello, las razas y cuántos animales están ahí en la exposición? Sí, nosotros participamos de la raza Nelor, generalmente Mocha y Estado también. Y tuvimos ahora la participación, recién tuvimos un juzgamiento de las hembras Nelor Mocha y por suerte gané un primer premio o a dos segundos lugares. Y después vamos a esperar para la final, vamos a ver cómo salimos. Y te cuento que ayer yo me fui en el supermercado y compré un paquete de vela para que mis animales ganen premio. Entonces, ya depende del nuestro santo que nos ayude. Así mismo. Bueno, te cuento que de parte de Agropecuario TV tenés todo nuestro apoyo. También vamos a estar ahí torciendo, como se dice en portugués, para que todo salga bien. Bien. Bueno, también algunas palabras de repente a la gente que después de dos años de pandemia, ¿verdad? Estuvo atravesando por este tiempo difícil, ¿verdad? Que fue de COVID-19. Pero bueno, finalmente hoy, como bien dijiste al comienzo, ya estaba necesitando, parece, ¿verdad? ¿Cómo ves a la gente? ¿Hay gente que volvió? ¿Hay gente nueva que se añadió al rubro? Sí, realmente el vino del COVID, varios países tuvieron problemas, prácticamente varios rubros estuvo parado. Pero la ganadería no para, la ganadería y la agricultura trabajaron todo el año. Así es. Y por suerte, inicialmente tuvimos problemas con los precios de la carne, pero hoy ya estamos reaccionando, hoy el precio de la carne ya está bueno. Entonces yo creo que tenemos que invertir en genética, tenemos que invertir en nuevos productos. Y realmente la expo sorprendió porque mucha gente no creía que iba a salir una expo ganadera. Y vos podés ver la cantidad de gente, la cantidad de animales, tenemos más de 1.500 animales participando. Entonces, en general, fue un suceso, está siendo un suceso total esta expo. Bueno, señor Neversindo, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por sus lindas palabras de parte de Campo Agropecuario TV. Debes felicitarle, no solamente porque sus animales están ganando y esperamos que sigan ganando, sino también por los 22 años que ya está cumpliendo Cordeiro Representaciones. Muchas gracias por la presencia. A usted. Con más de 30 años de experiencia en agronegocios, industria y comercios, Cordeiro Representaciones está más vigente que nunca, demostrando que una sólida estructura empresarial puede hacer frente a cualquier adversidad. Hoy, la visión corporativa se enfoca en sumar servicios y productos en sintonía con la evolución de la ganadería paraguaya. Y no te olvides que podés ingresar a www.campoagropecuario.com.py para ver también la revista allí de manera digital.